Mandera, muy buenos días. Aquí estamos empezando el día. Primero, donde comer a los animales que ellos comen diario. Leonel, buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. ¿Qué piensas de esta madera? Su resistencia, su apariencia, porque es madera ya usada, pero la norma canadiense, ellos no la pueden volver a usar. No, pero sí está buena. O sea, te la pasa, ¿verdad? Y se ve como muy maciza, porque se ve muy pesada. ¿Qué madera es esa? Como encino. Se sirve como encino, por el peso que trae. Encino. ¿Cedro? No, cedro no pesa tanto. Cedro es poco. A ver, vamos a pesarla, porque... ¿Qué crees que me dijo el señor? Dice, yo mi camión... Si me dicen que nomás baje yo con dos toneladas la mitad, 100 de esas van a ser dos toneladas. Ah, no pesa tanto, 15 kilos. Trego otro para... Para cuando el mar. Sí. Y también aquí voy a hacer una oferta a alguien que me quiera traer esto, porque como es bajada... Tranquil, Jackson, Jackson. No, 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 cámbese, cámbese. Jack, Jack. Ay, no soy... ¡Eh, Jack! ¡Ah, que la chingada, Jackson! ¡Jackson! ¡Jackson! Yo he dicho que no hagas eso. ¡No hagas eso! Están jugando ya, mira. Es que... ¡Ah! 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 ¡Ah!